El esfuerzo que se busca es contrastar la posición que hemos mantenido públicamente en el sentido de afirmar que un sueldo por encima de los 10 millones de bolívares o de los 10.000 bolívares fuertes es un sueldo que debe ser revisado. Hemos expresado esa opinión. Ahora, ¿qué intenta la entrevista de Glovisión? Demostrar que nosotros tenemos un discurso falso. Que afirmamos eso, pero que recibimos sueldo de 10 millones de bolívares. Lo cual es falso. Hay una manipulación de los datos. Ayer eso lo explicábamos a la ciudadana periodista. Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional reciben un salario de 4.506 bolívares. Y quienes viven en el interior y tienen que pagar pasaje para venir a Caracas, tienen que pagar alojamiento para vivir en Caracas, tienen que pagar comida para estar en Caracas, durante al menos 4 días a la semana, durante 4 semanas al mes, necesitan un recurso que le da a la Asamblea Nacional para pagar a ustedes, comida, transporte de su región a Caracas, transporte y movilización en Caracas, y además, en el caso de muchos de nosotros, cumplir tareas en distintos estados del país, sin viático, sino partiendo incluso de ese recurso que recibimos para gastos heredales. Entonces, ese dinero no se puede incluir como salario. Lo que intenta Globovisión es demostrar que nosotros tenemos un discurso falso. Y yo particularmente, Oscar Figuera, militante del Partido Comunista, tengo un discurso falso. Que mientras hago un señalamiento, estoy recibiendo un sueldo por encima incluso de lo que estoy indicando. Eso queda bien claro. Hay una manipulación de los datos. El sueldo de los diputados y las diputadas es de 4.506 bolívares. Y en el caso particular de los comunistas, el sueldo básico nuestro lo establece el partido porque el sueldo de parlamentario es un sueldo de Partido Comunista de Venezuela. Entonces, nosotros no nos van a callar, no nos van a chantajear, no van a impedir que sigamos acompañando los planteamientos que tienen que ver con una conducta ética en la gestión de gobierno, en la función revolucionaria. No nos va a callar Globovisión, porque el pueblo sabe cuál es la conducta ética de los militantes comunistas y cuál es, en general, la consecuencia de lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, eso es lo que queremos dejar de claro. No, nosotros no fuimos, ¿cómo diríamos?, sorprendidos en nuestra buena fe. Fuimos sorprendidos en el manejo de un dato. ¿Cuál dato? Nosotros tenemos, aquí todo el mundo sabe que los diputados recibimos el año pasado tres meses de aguinaldo, y cuando nos presentan un voucher que dice aguinaldo con 19.000 bolívares, obviamente nos sorprenden, porque tres meses de aguinaldo, con 4.506 bolívares, no son 19.000 bolívares, son mucho menos, son 13.518 bolívares. Entonces, eso nos sorprende, porque obviamente no teníamos claro que en ese voucher también estaba incorporado, como lo explicó la ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional, un bono vacacional. O sea, hay una manipulación, definitivamente. Esa manipulación está dirigida a intentar acallar a la Asamblea Nacional, intentar chantajear a las instituciones de gobierno, intentar impedir que continuemos profundizando esta revolución. No lo van a lograr, no nos van a acallar. Gracias.